Lo zafamos, ve que hay Tengo mucho miedo Te juro por Dios que tengo mucho miedo, estoy muy cagado Aquellos se salvan, ve, ya caen ahí a la monta Nosotros caemos al vacío, ¿sabes qué? Pipo, no diga nada Mira los coches, ¿dónde está? Pipo, no mires Estoy muy cagado Tengo mucho miedo Pero mal, mira cómo se mueve esta mierda Mira cómo se escucha, se va a cortar Callate la concha de tu hermana que me muero, te juro por Dios que me muero No, está agarrado Pipo, no Ay, mira lo que es eso ahí atrás Dame que me enfoco ahí atrás Toma, agarra la cámara Despacito Ponetele al lengucito Mira lo que es ahí atrás, boludo Es espectacular, boludo ¿Qué? No, ni en pedo Pipo, quédate quieto Qué bueno, boludo Qué bueno No, estoy derechito Mira la montaña, allá atrás Creo que es aquella montaña, boludo Para el costado, mira, aunque sea Ay, la concha Cuando pasa por ahí, está jodido, boludo Preparate Para el fotógrafo lo espera No la voy a comprar, esa foto Ay, papito, ya llegamos Cademos, mirá donde cademos Acá no me hable, un centímetro La joda era cuando íbamos para allá ¿Qué? ¿Abrís y te tenés que tirar de una? No te muevas Pará, no te muevas No te muevas No te muevas Ya todo caga Ay, la puta madre que te parió Estamos llegando Ahí está Peolardo No, estoy cagado en las patas Como pocas veces en mi vida ¿Veniste? ¿Veniste para pirar? No, venía así ¿Viste lo que es, boludo? ¿Listo? ¿Listo? Abre, abre ¿Viste lo que es ahí el principio? Aprestaculado No, no, no Está peor al corazón